Hola como están todos, espero que se encuentren muy bien, yo soy Joss Foster y en este video les voy a estar mostrando como hacer lettering desde cero es decir, les voy a estar dando algunos consejos y tips para mejorar nuestro lettering o empezar a hacerlo así es que somos principiantes y algunos tips para plumones también, empecemos como primer paso básico para empezar a hacer lettering es empezar a diferenciar que tipos de plumones existen y que importancia le podemos dar a cada uno de ellos existen demasiados tipos de plumones y de puntas que hay que saber diferenciar para poder empezar a hacer lettering los cuales son muy diferentes y ayudan para distintas cosas empezando con los de punta gruesa que son los crayola pipsqueaks, los pismacolor punta pincel que creo que ya están descontinuados los extender de punta pincel o punta doble y los super tips de punta cónica que creo que son los que muchos conocen como se puede ver la diferencia de puntas es un poco grande ya que hay diferentes tipos de trazos que es por ejemplo el de punta gruesa es un poco más grande y el de punta cónica es un poco más pequeño también los de punta pincel son un poco más fluidos y ayudan más para hacer lettering los cuales yo se los recomendaría mucho porque muchos recomiendan los crayola super tips para empezar pero lo que me gustaría es que empezaran con ya de pincel para que pudieran empezar a diferenciar el tipo de punta que tienen para saber lettering lo primero que tenemos que hacer es mejorar nuestra caligrafía esto significa que tenemos que empezar a familiarizarnos con la forma de las letras la diferencia de la caligrafía y del lettering es que en la caligrafía es la letra sin despegar el pincel o plumón de la hoja y el lettering si se puede despegar o sea puedes hacer las líneas que tú quieras y separarlas cuantas veces quieras es todo con calma ya que nos estemos familiarizando podemos copiar las letras con ayuda de alguna plantilla que encontremos en Pinterest o en alguna otra plataforma como puede ser Instagram también y empezamos haciendo el fake lettering esto nos ayuda a que podamos familiarizarnos ya bien con la forma de las letras y podamos pues ya aprendernosla la mayoría de las letras se puede hacer de distintas formas y esto pues ya queda criterio de cada quien de gusto y de la facilitación que tengan hacer la letra o sea esto viene criterio de cada quien hacerla de diferentes formas hasta tú las puedes hasta no sé inventar hay algo entonces esto si ya pues es mi forma de hacer el fake lettering o las letras en cursiva para hacer la caligrafía en la cursiva o el lettering bien es tomar las cosas con calma y tener en mente muy bien lo que vas a hacer para evitar equivocarnos o trabarnos o que se nos vaya la letra como algunos sabrán el fake lettering lleva un relleno que va con las reglas básicas de lettering el cual es ascendiente delgado y descendiente grueso entonces básicamente va a ser lo que esté haciendo igual ustedes lo pueden practicar conmigo y hacerlo igualito buscar alguna plantilla o un videito que se les facilite más ya terminado se ve un poquito de esta manera lo cual pues yo hice el delineado o contorno con otro color para que se distinguiera un poquito más como siguiente paso es saber diferenciar los trazos y practicarlos para que nos salgan cada vez mejor con cualquier otro plumón que tengamos se puede hacer no necesariamente tenemos que hacer los con los que tengo aquí con todo se puede y lo que tenemos que estar haciendo es practicar nuestros trazos como ya antes lo había mencionado con las reglas básicas que son ascendiente delgado y descendiente grueso esto nos ayuda a facilitar nuestro movimiento de muñeca y que sea más fácil hacer el lettering hay muchas personas que recomiendan los pipsqueak para empezar a practicar nuestro lettering pero la verdad es que yo no los recomiendo porque en lo personal a mí no me gustan mucho yo batallo demasiado para hacer los trazos ya que mi muñeca está un poco fracturada y no me ayuda a mover muy bien entonces no me gustan tanto pero igual puedes intentarlo a ver si se te facilitan y veremos pues si son tus plumones o no como los míos que no lo son porque siento que queda el trazo incompleto y eso la verdad me crea mucho estrés mental uno de mis plumones favoritos creo que esto nos creó la super tips ya que pues la verdad los trazos los hacen muy bonitos y creo que su gama de colores es muy extensa y muy bonita la verdad valen completamente la pena aunque ya estén un poquito como que usados y que dicen que pues todo mundo los tiene pero la verdad es que valen mucho la pena se los recomiendo para hacer lettering y para hacer muchas cosas más se pueden hacer títulos normales también el plumón que creo que yo estoy usando más ahorita es este stedler que es de doble punta y tiene punta pincel yo la verdad uso más la punta pincel y es genial o sea los colores son muy bonitos y todo solo que la calidad de la punta sí es un poco mala los plumones de punta pincel que realmente me fascinaron fueron los prismacolor fue una lástima que se descontinuarán la verdad no sé qué pasó pero son geniales la verdad la gama era muy amplia a pesar de ser pequeña y los colores eran muy bonitos aparte su punta era muy bonita también me gustaron mucho aquí es donde se da a entender un poquito más lo de ascendiente y descendiente que creo que es la parte básica de pues el lettering porque es como se pueden hacer los trazos más bonitos es muy importante saber diferenciar estos tipos de trazos y de qué manera se hace el lettering también practicarlo para que nuestro lettering se vuelva más bonito y que nuestra muñeca tenga más práctica y movilidad podemos tan solo dedicarle 3, 5 o 10 minutos al día y veremos que la diferencia de nuestro lettering irá mejorando cada vez más y más con este tipo de trazos repito que los trazos estos nos ayudan a pues hacer un lettering más bonito que nos salga un poquito más profesional entre comillas y que nosotros podamos estar practicando a la vez y que nuestra muñeca sea más móvil o sea que sea más movilizada al momento de escribir obviamente hay más trazos que podemos estar practicando tal como está esta tipo S que yo practico mucho porque la letra S es una de las letras que se me dificulta más realizar entonces yo la estoy practicando casi diario para que me salga mejor cada vez uno de los otros trazos que yo utilizo mucho también es el que se parece como a una O pero sin cerrar como si fuera un tipo de O y U no sé cómo explicarla entonces yo esa la uso mucho porque me ayuda a diferenciar el descendiente y el ascendiente con mi mano aquí ya les muestro un poco más mi abecedario de lettering está en timelapse pero pues es igual para que ustedes vean nada más un cachito si quieren ver más en mi instagram tengo highlights donde explico brevemente cada trazo de cada letra e igual añadí uno de sombras por si quieren ir a verlo como pueden darse cuenta utilicé diferentes plumones incluso añadí un punta biselada que es un marca texto creo que es pelican y también algunas letras con fake lettering para que vieran más o menos cómo se vería si fuera un abecedario y pues creo que quedaron muy bonitas las letras así es la manera de las que yo las hago y espero que les guste y ya lo último que quedaría aparte de practicar nuestro abecedario sería nada más escribir frases incluso seguir con nuestra práctica de movimiento de muñeca y pues creo que es todo lo que podríamos hacer ya nada más practicar el abecedario muy bien y aprendernos las letras al momento de usar la punta cónica del super tip creo que un consejito que les vendría muy bien sería hacer un poquito más gruesa la letra porque normalmente queda un poco delgada y eso a mí casi no me gusta pero pues también ya viene de ustedes si ustedes quieren hacerlo o si no les gusta para que vean que si se puede realmente con cualquier plumón o cualquier material decidí hacer una frase con marca texto y otra con el fake lettering que fue con un punta fino de Schettler y la rellené entonces creo que quedó muy linda ahora ustedes ya tienen todas las bases para hacer lettering desde cero pero díganme una cosa ¿cómo hacerle para cuidar la punta de nuestros plumones al momento de practicar? pues únicamente lo que tenemos que hacer es cuidar la punta de la manera horizontal esto quiere decir que vamos a escribir de manera horizontal o sea no recto sino horizontal y acostar el plumón lo más que puedas claramente hay unos plumones que duran más que otros debido a la calidad de punta que tienen pero por ejemplo hay unos que realmente no duran tanto como son los Schettler que no duraron para nada y se maltratan muy rápido pero tú los puedes cuidar escribir con la manera correcta de utilizar un plumón realmente ayuda a que tu plumón tenga más tiempo de vida que el que realmente debería de tener si no lo utilizamos bien entonces no olvides cuidarlo y escribir de forma horizontal hay plumones como los que son de punta cónica que realmente son muy batallosos al momento de cuidar porque algunas personas son un poco descuidadas igual que yo y al momento de taparlos podemos echar a perder la punta rompiéndole un cachito de punta entonces hay que tener cuidado al momento de escribir y de tapar los plumones como se puede notar la primera punta que les mostré estaba un poco chata y esta ya estaba pues bien y tenía la punta recta como un triangulito entonces al momento de escribir también es diferente la otra punta que ya está chata y se me rompió escribe un poco más feo y redondo y el otro si define los trazos que deberían de llevar en el lettering como finalización creo que deberían de entender ya prácticamente las reglas básicas de lettering y empezar desde cero ya a practicar porque ya les di algunas bases para comenzar y la regla más importante es obviamente los trazos hay que fijarse tan bien en los trazos como podamos y esa es la clave de todo pues así es como vamos por finalizar nuestro vídeo espero que te haya gustado muchísimo que te hayas quedado hasta el final y que empieces a practicar tu lettering tan pronto como puedas muchas gracias por quedarte por estar aquí y apoyarme tanto no olvides suscribirte bye